... BoxMove hace cubrimiento de los eventos más importantes, nos encontramos en el Teatro La Mama en el lanzamiento de la obra de teatro El Boulevard de los Sueños y estamos con Tao Sierra, director de esta. Cuéntanos todo este proceso para llegar a esta noche. Bueno, este proceso nace de un capricho, como todas mis cosas yo las hago por capricho y porque me da la gana como Chabela. Estábamos un día tomándonos unos tequilas con Ulises González y Edgar Vitorino, que hicieron parte del proceso de creación de la apuesta, de la preparación dramática de los actores. Y estábamos escuchando el último trago y cuando dijimos que estábamos los tres llorando. Oye, si los tres estamos llorando. Nosotros llegamos a montar una apuesta en escena con Chabela Vargas y vamos a poner a llorar a todo el mundo. ¿Vamos a ponernos para eso? Y después pensamos en Chabela y se fueron pegando Sabina, Serrat, Almodóvar, Frida, Diego Rivera, Lorca y terminamos en un espectáculo musical precioso. Nos encontramos con su director Ulises González. ¿Qué se siente después de haber apreciado esta apuesta en escena? Bueno, primero una emoción muy grande porque estar al lado de Tao Sierra, ahí arriba, Tao hacía las luces, yo la música, me decía no, no, aquí no, no sé qué, me tenía loco. Le doy muchas gracias a Tao por haberme permitido acompañarlo en este sueño de seis meses con estos muchachos maravillosos, músicos, actores, bailarines, intérpretes. Ha sido duro, ha sido un proceso increíble y ver ya la apuesta. Cuéntame toda esa preparación para este personaje que es uno de los principales, si no es el más. Bueno, el papel de Chabela Vargas realmente es una responsabilidad más que todo, porque es un personaje que tiene una personalidad muy marcada, y aparte tiene un pasado y mi época, es la época en la que ella todavía no había salido así a la luz, entonces para mí fue algo más construirlo desde ya más madura. Y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones. Estoy feliz de haber personificado en esta obra de teatro a Chabela Vargas Mayor, la admiraba mucho, nunca pensé que se me pudiera dar esta oportunidad, o sea, Dios mueve por allá sus cosas, porque escuchaba su música y sobre todo en esa última etapa de Chabela, donde le imprimía un sentimiento inmenso a sus canciones y yo me identificaba mucho con ello. ¡Qué mal viento, Mariana Pineda! Tu delito es por dar en los vientos la bandera de tu soledad. Hoy es mi debut como actor y la verdad con mucha felicidad hemos estado trabajando casi seis meses en este proyecto, en el Boulevard de los Sueños, y para hacer el preestreno muy, muy satisfecho. Cuéntale un poco a todos, tus fans, tus seguidores del canal, ¿de qué se trata tu personaje? Bueno, yo tengo varios personajes, la verdad que todos son personas, de hecho uno todavía vive, Alfonso Camín, un poeta español que fue el que ayudó a Chabela, él escribió la canción Macorina, el poema, y Chabela la convirtió en una canción, o sea, fue una canción que se hizo famosa mundialmente gracias a él. Y el otro es un personaje que todavía vive, es un español de la residencia que tuvo una relación muy fuerte con Chabela. Carina Guerra, bienvenida al canal. Gracias Renzi, gracias por la invitación, pues aquí feliz en el lanzamiento de esta maravillosa obra que se ha hecho con mucho amor, y todos estamos como nerviosos y a la expectativa de esto. Cuéntale a todos los seguidores cuál es tu personaje, cuánto llevan en esta producción, ensayando. Bueno, la verdad es que esto ha sido arduo, casi un semestre, mi personaje es Macorina, Macorina la conoce Chabela en Cuba, se enamoran de una vez, y tienen una relación ahí como pasajera, pero muy importante, y es un personaje súper bonito. Ya lo saben, del 18 al 29 de agosto, en el emblemático teatro La Maba, los esperamos aquí, Tao Sierra, Ulises González, Edgar Vitorino, esto es el Boulevard de los Sueños.